Ellos son Puente Roto y aquí están con este gran homenaje para el minero. ¡Un aplauso para ellos! En Copiapó hay una voz que nace allá en la montaña, en Copiapó hay una voz que nace allá en la montaña, la escucha solo el minero, que sigue en su senda extraña, la escucha solo el minero, ay, que sigue en su senda extraña. ¡Sabor! ¡Tómale, que tómale, que tómale, que tómale! ¡Así! ¿Y cómo se pierde el minero, oye? ¡Ajá! ¡Ey! En Copiapó hay una voz que nace allá en la montaña, en Copiapó hay una voz que nace allá en la montaña, la escucha solo el minero, que sigue en su senda extraña, la escucha solo el minero, ay, que sigue en su senda extraña. Es un canto que se pierde en la historia de los años, es un canto que se pierde en la historia de los años. Con letra de cobre y oro, minero, te está llamando. Con letra de cobre y oro, minero, te está llamando. Y siempre escucha esta voz, minero, de cobre y oro, y sigue en su senda extraña, minero, de cobre y oro, que viene de la montaña, minero, de cobre y oro. Y siempre escucha esta voz, minero, de cobre y oro, y sigue en su senda extraña, minero, de cobre y oro, que viene de la montaña, minero, de cobre y oro. Y siempre escucha esta voz, minero, de cobre y oro, y sigue en su senda extraña, minero, de cobre y oro, y sigue en su senda extraña, minero, de cobre y oro, y sigue en su senda extraña. En copia poca hay una voz, que nace allá en la montaña, la escucha solo el minero, que sigue en su senda extraña, la escucha solo el minero, ay, sigue en su senda extraña. Es un canto que se pierde, en la historia de los años. Es un canto que se pierde, en la historia de los años. Con letra de cobre y oro, minero te está llamando Con letra de cobre y oro, minero te está llamando Y siempre escucha esta voz, minero te copiamos Y sigue tu senda extraña, minero te copiamos Que viene de la montaña, minero te copiamos Y siempre escucha esta voz, minero te copiamos Y sigue tu senda extraña, minero te copiamos Que viene de la montaña, minero te copiamos Y siempre escucha esta voz Minero de la montaña, minero, minero, yo te quiero Te quiero, te quiero tanto, minero mío, minero lindo Minero lindo, minero, minero lindo de copiapó Te quiero mucho, lo demás me importa un pucho La 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 i la 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 La, 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 la.